Bueno, les quiero volver a hacer la invitación para que se metan a Facebook, ahí está la página del grupo Ahí pueden encontrar información de la banda, encontrar el EP, el video, nuevos chivos Bueno, ahí está de todo Muchas gracias a ustedes, ahí que vinieron, a la gente que nos invitó a transitarte Hay más grupos, por ahí viene todo Gandul, excelentes amigos Muy bueno ahí, vamos a darle a este que se llama Creo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!